A esta hora se cumple en el Complejo Judicial de Paloqueba o en Bogotá la audiencia de imputación de cargos del exgobernador de Santander, Hugo Aguilar. Héctor Rojas, ¿cómo se ha desarrollado la diligencia? ¿Se tomó ya alguna decisión? Mónica, en estos momentos la Fiscalía está presentando las pruebas que tiene contra las cuatro personas detenidas que deberán responder por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Según el ente acusador, el exgobernador de Santander presuntamente habría ocultado sus bienes a través de sus familiares. Precisamente dos de ellos lo acompañan en esta diligencia judicial, su expareja y su exsuegra. Pero veamos precisamente cómo han sido las últimas 24 horas desde la captura de Hugo Aguilar hasta aquí su llegada al Complejo Judicial de Paloquemao. Hugo Aguilar llegó al Complejo Judicial de Paloquemao para la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos. ¿Qué tiene que decir? ¿Ese es el llamado de la justicia? Se sentó al lado de su exesposa Mónica María Barrera, su exsuegra Socorro Carreño y Jason Albeiro Sáenz, presuntos testaferros de Aguilar. El exgobernador debe responder por qué ocultó 33 bienes avaluados en 15 mil millones de pesos que para la Fiscalía adquirió gracias a su relación con Arnubio Triana, alias Botalón, excomandante de las Autodefensas, dice la Fiscalía. No existe justificación ni soporte frente a 2.500 millones de pesos que harían parte del capital del exfuncionario y evidenciaron ingresos elevados en algunos de sus familiares de los que se desconoce el origen. Aguilar debe responder por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La Fiscalía pidió congelar cuatro vehículos de gama alta, entre ellos dos Porsche y 29 inmuebles entre consultorios médicos, oficinas, parqueaderos, casas, lotes, un depósito y predios rurales. En estos momentos precisamente la Fiscalía hace argumentación sobre esos bienes que dicen que están avaluados en más de 15 mil millones y las maniobras que utilizaron para precisamente ocultarlos. Desde el Complejo Judicial de Palo Quemado, Héctor Rojas, Noticias Caracol. Héctor, y justamente Noticias Caracol conoció hoy más detalles de las propiedades de la familia Aguilar en el departamento de Santander. Desde lotes hasta lujosas mansiones hacen parte de la fortuna. Ahí está Óscar Gerardo Hernández para contarnos qué va a pasar con esos bienes. Óscar. Buenas tardes, pues de acuerdo con la información que nos han suministrado, parte de los bienes de Hugo Aguilar pasarán a reparar a las víctimas de las autodefensas en el departamento de Santander, proceso por el cual también es investigado el exgobernador del departamento, mientras que los bienes de su exesposa y su exsuegra, pues pasarán a un proceso de extinción de dominio. Una casa en el prestigioso conjunto Ruitoque Condominio hace parte de los bienes de Hugo Aguilar. La fiscalía también le incautó a siete automóviles, entre ellos varios de alta gama. Los bienes de Aguilar suman aproximadamente 15 mil millones de pesos. Investigadores y editores políticos en Bucaramanga explican cómo hicieron para encontrar la fortuna del exgobernador de Santander. Nos hicimos como la pregunta obligada y era, bueno, en Santander es muy conocido que él tiene muchísimas propiedades, que tiene, pues que vive en un lugar muy lujoso, entonces pues nos dimos a la tarea de empezar a averiguar y arrastrar. De otra parte, Noticias Caracol conoció que la exesposa de Aguilar, Mónica Barrera, cuenta con varias propiedades, una de ellas en este conjunto residencial ubicado en el centro de Bucaramanga, pero también con casas en San Gil y Piedecuesta. Nos seleccionamos a la suegra, que pues fue capturada en San Gil, a la esposa, que también fue capturada, y pues también nombramos a una sobrina, porque tiene una mina de caliza, nombramos a una hija, que pues es muy joven y tiene un apartamento como de 700 millones de pesos en Bogotá, su nombre. Según la investigación de la Fiscalía, Socorro Carreño, suegra del exgobernador de Santander, también registra propiedades como fincas, casas y lotes en los municipios de Páramo, El Socorro y San Gil. La Fiscalía nos informó que tanto Mónica como su suegra, el exgobernador de Santander, Hugo Aguilar, pues no lograron comprobar propiedades por cerca de 2.500 millones de pesos. La información desde Bucaramanga, Óscar Gerardo Hernández, Noticias Caracol. Gracias, Óscar Gerardo, 1258. Hugo Aguilar Naranjo, el detenido exgobernador de Santander, tiene una serie de acusaciones y deudas con la justicia. Además de su condena por sus nexos con grupos de autodefensa, ahora se enfrenta a otro proceso por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Esta es la historia del coronel Aguilar. Durante años, el coronel en retiro, Hugo Aguilar, fue considerado como un baluarte contra la mafia, un símbolo que tomó ribetes de leyenda por esta imagen, la muerte en un tejado de Medellín del capo de capos, Pablo Escobar Gaviria, el 2 de diciembre de 1993. Aguilar comandó el bloque de búsqueda. A ellos les convenía que Pablo Escobar fuera abatido porque tenían una guerra, además era un monstruo del terrorismo, era un psicópata, y fue una guerra supremamente aguda y peligrosa y dejó muchas víctimas en el país. 25 años pasaron ya y de ese emblema que encarnó la lucha contra el narcoterrorismo, nada queda. No solo fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por sus vínculos con el paramilitarismo, sino que hoy enfrenta un nuevo expediente que lo tiene a portas de un carcelazo. Sin embargo, cuando hacía campaña para la gobernación en Santander, por allá en 2003, aseguraba que era incorruptible. Tienen un santandereano que jamás se dejará comprar y queremos con nuestra capacidad recuperar nuestro departamento. Ese 2003 ganó la gobernación, pero pronto empezó el ruido. Con éxito logró sortear las acusaciones que lo relacionaron como patrocinador del bloque central Bolívar y como auspiciador de la violencia paramilitar en la región, hasta que su pasado lo cazó a zarpazos en 2011 y lo llevó a prisión. Fue sentenciado a nueve años de cárcel, pero apenas purgó cuatro años tras los barrotes. Sin embargo, construyó un imperio político que heredaron sus hijos, el hoy senador Mauricio Aguilar y Richard, quien también fue gobernador de Santander y hoy busca una curul por cambio radical. Mi papá es mi, mi papá lo amo. Durante la gobernación de Richard Aguilar, entre 2012 y 2015, el coronel Aguilar capoteó el temporal judicial y siguió manejando los hilos del poder regional. Pero al recuperar su libertad, volvió a ser protagonista del escándalo. Para sacar adelante a Santander, gobernar a Santander. Primero, porque aún le ha deuda al Estado más de seis mil millones de pesos por la multa que le impuso la Corte al sentenciarlo por parapolítica. Y segundo, porque siempre alegó no tener dinero para cancelar esa obligación mientras se le veía conduciendo este Porsche en las calles santandereanas. El pasado miércoles, el coronel Aguilar volvió a ser esposado por agentes de la Fiscalía. Esta vez fue acusado, ni más ni menos, que de lavarle dinero a los paramilitares. Se habla de una cifra que ronda los 15 mil millones de pesos. Tras su segunda detención, sus declaraciones del pasado le cobran factura. Y allí en esa época operó lo que es la honestidad, que es la mayor garantía que tenemos en nuestro país. Honestidad que, ya probó la justicia una vez, no tuvo al aliarse con delincuentes que en otros tiempos combatió. Juan David Laverde, Noticias Caracol.